Hola, aquí soy Mary de Couponing with Mary trayéndoles un video de CVS. Miren todo lo que agarré ayer. Fui ayer y hay muy buenas compras esta semana. No sé ustedes, pero para mí hay muchas cosas que yo puedo usar y que necesito. Especialmente que Halloween ya está a finales de este mes. Ya cuando menos piénsenos, va a llegar Halloween y no vamos a tener dulces. Ahorita están empezando las compras de los dulces y es una manera de que ustedes pueden agarrar bolsas de dulces a muy muy barato. Y no gastar mucho de su bolsillo. Yo usé dos tarjetas. Esta viene siendo una de aquí y luego esta viene siendo otra de acá. Una es de mi marido y la otra es de mi hija y me parece que las vine repartiendo entre dos a tres transacciones. So, vamos a empezar. Empecé con esta compra de aquí del Gliss incluyendo el Dial. Esta está que cuando gastas $25 en estos productos, te van a dar $10 para atrás. Y esta es aquí. Hay muchas cosas que puedes combinar para recibir los $10. Nada más es saber qué cupones usar para que no tengas que pagar mucho dinero. Y también si tienes ECVs, pues combinar tus ECVs para que también no pagues mucho. So, yo agarré cuatro de estos porque usé este cupón de aquí. De cuatro, de cuando compras uno, te regalan uno. So, también usé, agarré este que viene siendo compras uno y el otro te lo van a rebajar a precio, a la mitad de precio. Y hay unos que tienen cupones de $0.25 por el paquete de tres. Pero, yo tenía, cuando compras uno, perdón, cuando compras dos, te rebajan un dólar. So, pero no tengo el cupón para enseñarles. Pero agarré, usé dos de estos. Y estos están, como les dije, a $11.99. Y, perdón, $11.99. Están a dos por once. Y usé dos cupones de estos. Pero, mi cajera, nada más, después de rebajarle como $5.50, le rebajó $4.21. Y aquí les enseño en mi recibo. La razón fue porque uno está saliendo a $6.79 y el otro está saliendo a $4.21. So, me rebajó dos $4.21. So, y tuve que pagar $6.79 por cada botella. Y aquí está el precio. Ok. So, $6.79 entre dos sale a $13.58. Y también la razón que hice esta, porque también tenía un cupón yo de jabón de champú o conditioner de $4 cuando gastó $18 en producto de champú. Y también las barras de jabón están a $3.99 y están cuando compras uno, lo otro te la rebajan a la mitad de precios. O te sale a $1.64 por la otra. El total de $4.93. Usé el dólar de cupón de cuando compras dos. O me salió a $3.93 por las dos. En combinación con los $13.58 y los $3.93, mi total sale a $17.51. Usé el $4.00 CRT de la máquina roja cuando gasto $18.00 en producto de champú. Me ahorro $4.00 o me salió a mi total a $13.51. Yo entré con esta transacción con $10.00 en ECBs. So, nada más pagué $3.51 por esta transacción aquí. Y agarré cuatro botellas y dos paquetes de tres de jabón para el cuerpo. Ahí están al dólar del jabón y los cuatro del gratis. Entré con $10.00 en ECBs. Ahí está el cupón del champú. $3.51 fue lo que vine pagando más tax. So, me ahorré yo el 90% y luego aquí ya me estaba diciendo que ya hice los $25.00 para agarrar los $10.00 y no está rolling. So, de los $10.00 que hice, del que agarré del glass con el Dio, vine haciendo esta transacción aquí. Y todo esto de aquí vine haciendo, incluyendo el cereal, la pasta, los chocolates. So, vamos a empezar. El dulce está a $4.00 por $12.00. Hay un cupón que yo usé de la máquina roja de la semana pasada que $3.00 cuando compras $3.00 de Hershey's. Ahora, ese cupón no lo dieron, este papel es de la semana pasada. Y este, allí dice, $24.00 al $30.00, ese cupón no lo dieron cuando estaba esta promoción aquí. So, está $3.00 por $9.00 y te dieron este cupón de aquí de $3.00 automáticamente. So, yo usé este cupón, también vine usando este de aquí y este cupón es de la semana pasada. So, viene siendo en el Smart Source de la semana pasada. Este cupón está como a la mitad de la página. So, usé dos de estos y aquí está mi breakdown. 4 por 12, usé el CRT de $3.00 de la semana pasada. Usé dos de estos de aquí. Me salió a $7.00 por las cuatro bolsas. Ahora, si combinas tú los $4.00 que te van a regresar porque haber comprado cuatro bolsas, es como que te salgan a $3.00 o $0.75 la bolsa, que no está nada mal para dulce, ¿ok? Ahora, también la otra cosa que agarré fueron gomas de, ¿cómo se dice? De mascar, pero no los tengo aquí. Agarré un extra y agarré un five y esos están a dos por dos. So, muy fácil, dan a $1.00 cada uno y lo agarré porque es el chicle que le gusta a mi marido. También vine haciendo el Dawn. El Dawn está a $0.99 y hay cupones digitales. Yo la semana pasada les enseñé de los cupones digitales y ahorita les voy a enseñar otra vez. So, para el Pubs y el Dawn hay un digital de $0.25. So, después del cupón digital te sale a $0.74 por cada uno. Y yo vine agarrando de este. Hay diferentes cada semana o hay diferentes selecciones que puedas agarrar. Y este es el digital en el que te vas a agarrar. Es de 8 onzas, el producto de 8 onzas. So, automáticamente cuando tú mandas esto a tu tarjeta tienes que inscribirte en el CVS o meterte a tu cuenta que ya existe y meterte donde están todos los digitales. Y te va a ser más o menos así. All o individuales dependiendo de la categoría que te quieras meter. Pero si te metes allí están todos los cupones digitales. Ok. So, es muy muy fácil nada más de presionar allí y se va tu tarjeta. So, esa transacción allí salió a $0.74. También hice el SoftSoap. El SoftSoap está a $1.88 y en el papel cuando agarras uno o cuando compres uno te van a regresar un dólar de ECBs y es límite uno. So, es muy fácil esa transacción está a $1.88, vas a recibir un dólar ECB y vas a pagar, es como que hayas pagado $0.88. Recuerden, tienes que pagar el $1.88 para poder recibir el dólar para que de veras luego te salga $0.88. También una cosa que le quería decir de los Duns, cuando ustedes tienen promociones así de los jabón o del Pulse que están $0.25 menos, agárrenlos porque no vas a ir a la Dollar Tree, no vas a ir a la 99 cents, no vas a ir a la tienda del dólar y agarrar estos a $0.74. Los vas a agarrar a $0.99. So, cuando hay promociones así que te están dando $0.25 y nada más vas a pagar $0.74, es mejor que lo agarren. Al final de la cuenta ni los vas a sentir que pagaste $0.74. Ok. También vine haciendo el General Mills. El General Mills hay un cupón digital también de $1 y agarré estas dos cajas de aquí y están a $1.99 y hay diferentes selecciones. So, yo agarré estas dos de aquí y este es el cupón digital que tienen en la computadora. So, es $1.00 de dos. Nosotros tenemos papel, el cupón de papel, pero es cuando compras tres, $1.00 de tres cajas, pero te sale mejor que agarres este. Ahora, me parece que también hay dos. So, agarré, manden a la caja los dos porque yo vine anotando en mi recibo de que, aquí está el otro, de que yo mandé las dos, los dos y automáticamente me quitaron en mi recibo los dos dólares o los dos cupones digitales. Pero aquí nada más les voy a enseñar uno por si en caso que no se los quitan. So, salió a $2.98 o $1.49 por cada caja de cereal. Para mí, $1.49 por estas cajas de cereal es bueno para mí. Ustedes tienen su límite que cuánto pueden o cuánto quieren pagar por las cosas. Menos de un dólar o un dólar es mejor, pero $1.49 por cereal está muy bien. La otra transacción que vine haciendo es en el Gain Flings. El Gain Flings está a $4.94 y aquí te está diciendo que hay un cupón digital que tienes que mandar a tu tarjeta de $3. So, este viene siendo el cupón aquí. Está hasta casi hasta arriba. Aquí está. Aquí está. $3 en estos Tide Pods. También hay cupones para el Gain de $2, de 50 onzas o menos, o de $2 del Tide de 50 onzas o menos. Están estos también aquí, pero son de 69 onzas o más. So, es un dólar más, pero son onzas más. So, si piensan ustedes agarrar estos también de aquí, de $5.94, aquí te está diciendo que hay un cupón de $2 o es el digital que vas a mandar. Pero yo nada más quise agarrar el Gain Flings, que a mí me sale a $4.94 menos el cupón digital de $3 me sale a $1.94. También está la promoción de que cuando compras $4, te van a regresar $5 en ECBs, que no está nada mal. So, puedes hacer uno de estos con los digitales y un Gain, un Tide, y me parece que también hay Downy. So, puedes hacer cuatro digitales y te regresan $5. Ahora, si tienes de papel por el P&G, pues bueno, usa de papel, pero yo no recibo el P&G. También la otra cosa que vine haciendo fue el Crest Mouthwash. También vine usando un cupón digital de $1. Y ese está a $3.99. Y cuando compras uno, te van a regresar $2 en ECBs y es el límite de dos. Y aquí está el Downy, el cupón que les estaba diciendo del Downy, que pueden combinar con un Tide, con un Gain, con unas Pods y hacer su compra de cuatro para recibir los cinco. Y aquí está el Crest que yo vine usando y es un dólar de $16 onzas o más. Pero como ven, esta botella es de $33.8, que es más grande que las otras botellas. Cuando, después de que hayas recibido los $2 en ECBs, es como que nada más hayas pagado $0.99. Y aquí te voy a enseñar cómo. $3.99, vas a usar el digital, lo vas a mandar a tu tarjeta, vas a pagar de tu bolsillo $2.99. Y vas a recibir $2 en ECBs o es como que nada más hayas pagado $0.99. Que no está nada mal por una botella así de grandota. Muchas disculpas por ese ruido que están cortando el sacate de los vecinos. Pero, ok. La otra transacción que vine haciendo fue el Crest. El Crest, hay muchas preguntas que sí podemos usar porque el límite del cupón es nada más dos cupones de papel. Y aquí dice el límite dos. Ahora, hay un digital de $2. Yo quise tratar si podía usar dos de estos y uno digital. Y sí lo pude hacer porque automáticamente yo lo mandé a mi tarjeta y automáticamente salió de la transacción. Yo les voy a enseñar. Estos están a $3.99 y cuando compras tres te van a regresar $5 y es el límite de dos. Límite de dos quiere decir que puedes comprar seis y vas a recibir $10 o vas a recibir el doble de ECBs. Ahora, Bix, porque el cupón tiene límite, vas a tener que hacer diferentes transacciones para poder recibir el máximo de límites. Entonces, aquí está $3.99. Me sale a $11.97. Usé yo dos de estos. Usé uno digital que viene siendo ese de allí que es el digital. También yo tenía dos dólares cuando compro dos en pasta de dientes de la máquina roja. Yo pagué $3.97, luego ellos me regresaron $5 por haber comprado tres. A mí me salió un money maker por el toothpaste de $1.3. Si tú tienes uno de la máquina roja CRT que cuando compras dos pastas de dientes te rebajan $2, te va a salir hasta mejor esta promoción. La otra que vine también haciendo fue el AOMEI. El AOMEI es CRT de la semana pasada. Ese de la máquina roja salió la semana pasada de $5. Y yo vine haciéndola esta semana. $6.49. Usé el CRT de la máquina roja de $5. Pagué $1.49. AOMEI tiene todavía esa promoción de que cuando compras $12 en producto de AOMEI te van a regresar $4. Pero yo nada más necesitaba las toallitas. Entonces, mi total fue $24.11. Después de los $10 o $11, porque luego cuando me dieron mi recibo, recibí $1 de quarterly. Me salió $11 en ECB. Tendría que haber sido $13.99. Pero recuerden, el digital del cereal extra salió también. Eso fue $12.99. Y también recibí $4 de los Hershey's. $1 del Soft Soap. $2 del Crest Mouthwash. Y $5 del Crest Toothpaste. Entonces, aquí están todas mis cosas aquí. Los chocolates. El gum. El gum está dos por dos. La goma de mascal. Están todos los cereal. Los Gain Flings. Los Crest. El Mouthwash. El Almay. Aquí están los cupones digitales. El Tide. El Crest, que viene siendo la pasta. Aquí está la pasta. Aquí está uno de cereal. Y aquí está el Crest del Mouthwash. Y aquí está otro de cereal. No sé cómo sucedió eso porque yo nada más agarré dos. No cuatro. Pero, pues me lo están dando. Esto yo no lo forcé. Eso salió allí. $0.25 del Don. Y los cupones manuales que tenía. $11 en ECBs. Aquí están todos mis cupones de la máquina roja. $12.99 fue lo que pagué. Y recuerdan los $12 de ECBs que yo recibí. Que fueron todos estos de aquí. Que recibí. Fue como que yo nada más haya pagado $0.99 o $0.06 por cada una. Que no está nada mal. $0.06 por todo esto. Excepto el Dio y el Glace. Está de maravillazo. Muy buena compra allí para mí. Ahora, esta otra transacción es de mi hija. Y en esta vine yo repartiéndola entre tres transacciones. Porque yo nada más tenía $5 en ECBs. So, primero vamos a hacerlo un poquito más rápido. Porque es casi lo mismo de la otra transacción. Acá. Y también usé cupones digitales. Aquí están cuatro bolsas de chocolates. Y las cuatro están a 4 por 2. Y te van a dar $4 en ECBs. Yo entré con $5 en ECBs. Yo nada más pagué $2 por cuatro bolsas o $0.25 o $0.50 cada una. Que no está nada mal. Aquí está mi recibo. Están las cuatro bolsas. Los cupones. Los $5. Pagué $2 o $0.50 por cada bolsa de aquí. Y me regresó $4. Pero lo corté para usarlo en la otra. También vine agarrando el Crest. Y el Crest hice el cupón digital de $1. So, me salió a $2.99. Y luego hice el Soft Soap. El Soft Soap también está a $1.88. So, me salió el total de $4.89. Pagué con los $4 que agarré de los chocolates. So, nada más pagué $0.87 por esta transacción aquí. Que aquí está. So, muy fácil. Ok. Esta transacción a mí me regresaron $2 del Crest y $1 del Soft Soap. Y luego también cuando me regresaron mi recibo, agarré $1 quarterly bucks. Eso te lo dan cada tres meses. So, entré con esta transacción aquí con $4. Hice el Dawn que está a $0.99. Y usé el digital de $0.25. So, salió a $0.74. Agarré también el Puffs que está a $0.99. Usé el digital de $0.25. So, me salió a $0.74. Usé también, o agarré también el Airwick. El Airwick, yo tenía un cupón de la máquina roja de... Cuando gasto $5 en productos de estos, Glade o Airwick, me rebajan $1.50. Y estos están ahorita $4.99. Y luego también vine usando este cupón de aquí. Este cupón está desde $2 dólares y fue en esta semana, en este papel de esta semana pasada. O de este domingo. So, allí me salió este a $1.49 por la botella de Airwick, que viene siendo esta. También recogí un Gain Flings. El Gain Flings está a $4.94. Usé el $3 dólares digital. So, me salió a $1.94 por la bolsa, que ahí está. El Colgate Toothbrush, el Toothbrush está a $3.99 y vine agarrando este de aquí. Y también cuando compras uno, te van a regresar $2 dólares en ECB, si puede ser el límite de dos. Entonces, el cupón que yo usé para esto vino saliendo en el papel. Estoy, no sé qué estoy haciendo aquí. Espérenme. So, yo vine usando este cupón de aquí, que salió en este papel de este domingo. Y está como en el medio. Y usé este cupón de $1. So, me salió a $2.99, fue lo que tuve que pagar, menos los $2 dólares que me van a dar de ECBs. Es como que nada más haya pagado $0.99 por este toothbrush aquí. Ahora, también agarré un Almay, porque también tenía otro cupón de la máquina roja de la semana pasada de $5 dólares. So, cuando compro uno a $6.49, después de los $5 dólares CRTs, me salió a $1.49 por una de estas de aquí. Ahora, mi total fue de $9.39, o más o menos. Después de los $4 dólares en ECBs que yo entré del Crest y el Soft Soft, y luego el dólar de los Quarterly Bucks, me salió a $5.39. Después de los $2 dólares, ¿y dónde está mi recibo? Después de los $2 dólares que ellos me regresaron. No, no es este. Después de los $2 dólares me salió a $3.39. Mi recibo aquí dice que pagué $5.64 menos los $2.00 ECBs son $3.64. O $0.60 por cada producto aquí, que no está nada mal. Y aquí está mi recibo. Ahí está el Dawn, los Pubs, el Airwake, el Gain Flings, el Cepio de Diente, la Amame, todos mis cupones. Ahí están los cupones digitales, el 3 del Tide, el Dawn. Entré con $4 dólares. Ahí están los dos, uno y uno. Mi CRT, $5.64 menos los $2 dólares que recibí del Mouthwash. No, del Cepillo de Diente, es como que yo nada más haya pagado $3.64 o $0.60 por cada una, que no está nada mal. Entonces, sí, ustedes pueden hacer esto si ustedes tienen los cupones. Y si no, métanse a su computadora o a su teléfono y bajen esos cupones digitales. Porque obviamente para el CREST podemos usar dos de papel y luego un digital. So, muy, muy fácil estas transacciones. Ojalá sí me entiendan. Ojalá les guste. Y ojalá que este, que hagan estas transacciones. Porque especialmente para los dulces, están muy, muy buenas. Y si todavía tienen los cupones de la semana pasada, te van a servir. Ahora, recuerden, cuando ustedes imprimen los cupones de la máquina roja un domingo, se vencen el siguiente domingo. Si los imprimes el lunes, se vencen el siguiente lunes. El martes, se vencen el siguiente martes. Y miércoles y so on and so forth. So, recuerden, si ustedes no tienen tiempo de ir a hacer sus compras el domingo, no se estresen de ir a agarrar esos cupones de la máquina roja. Porque ustedes tienen que hacer el tiempo para ir a hacer estas compras. Y si no pueden ir cada domingo, vayan el lunes y impriman sus cupones. Porque se van a vencer esa semana siguiente. So, ojalá este video les haya ayudado mucho a cómo combinar sus transacciones. Cómo agarrar dinero de esta y meterlo en esta. Y, este, ojalá que les gusten estos videos. Y, si les gustan estos videos, hagan like, porque eso me ayuda mucho a mí, mi video. Suscríbanse si no se han suscribido y están viendo hasta el final. Y, este, y muchas gracias por ver mis videos y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.